CULTURA Por segundo año consecutivo, Alexis Cedeño Rosas representa el papel de Jesús en el grupo experimental Proyección Juvenil. En general, es el tercer año que participa. 2004 fue la primera ocasión, comenta. Creo que es algo muy maravilloso. Nunca me lo imaginé. Somos muy pocas las personas que a lo mejor tenemos este privilegio. A veces es complicado porque estamos en el ojo del huracán. Entonces estamos concentrados a lo mejor a veces en el personaje, a ver si lo haces bien, si lo haces mal. Pero de alguna manera u otra siempre estamos presentes y siempre queremos hacer lo mejor y dar lo mejor de nosotros hacia la gente. En mi caso personal es sensibilizar un poco más a la gente. Hacerlo partícipe de toda esta Semana Santa. Continúa Alexis. La preparación más que nada es, yo creo que, mental. Es una preparación muy complicada, por todo lo que viene a acontecer en este papel. Es un papel muy bonito, es un privilegio más que nada hacer este papel. El querer transmitir a las personas un poco de lo que a lo mejor Jesucristo quiso o hizo por nosotros. Con el jueves santo se inicia el periodo en que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dos eventos de singular importancia tienen lugar en este día, según la Biblia. La última cena, donde se instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Y el lavatorio de pies. Viernes Santo se conmemora el Viacrucis, la meditación de los momentos y sufrimientos vividos por Jesús desde que fue hecho prisionero hasta su muerte en la cruz y posterior resurrección. Literalmente, Viacrucis significa camino de la luz. El Grupo Experimental Proyección Juvenil les invita a conocer la Semana Santa en Chautempan. Para el Sistema de Noticias, Edith López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!